bienvenidos una vez más a mi canal hoy estaremos en la prisión de barry que tiene una nueva actualización así que chicos vamos a ver qué tan interesante se muestra esta nueva actualización así que sin más chicos vamos a comenzar aquí tenemos chicos diferente que tenemos monedas las cuales podemos recoger entonces eso es algo que no había visto por lo que a mí me parece muy interesante a mí me parece muy interesante las monedas ya que con ellas también podemos comprar artículos entonces para mí esto es un plus está muy bien también veo los detalles del juego como la calidad del juego está bastante buena la verdad está increíble podría decir se ve todo perfecto y a mí la verdad es que me encanta déjenme en los comentarios a ver qué le ha parecido la nueva actualización de la prisión de barry hasta ahora a mí la verdad que me ha gustado mucho la veo muy interesante así que vamos chicos a seguir buscando aquí tenemos también botiquines que podemos recoger así que yo voy a coger este botiquín vamos a ver si ya ya pude tener el botiquín así que vamos a seguir amigos y vamos amigos aquí tenemos que darle a este botón para que puedan aparecer estos no sé cómo se llaman para que podamos saltar que así que aquí vamos chicos y a mí la verdad la verdad es que me gusta mucho la verdad mientras más veo el juego más me gusta aquí tenemos esta tuerca sería una tuerca pero aquí lo vamos a poder utilizar como arma y aquí tenemos el guardia el guardia detrás de mí ya me atrapó no vamos otra vez aquí vamos otra vez vamos a tratar de que no nos atrape pero si no vi mal vi como a barry tirándose un gas chicos yo creo que sí yo creo que se estaba tirando un gas porque eso verde que salía de trasero creo que sí que era un gas oh dios mío esta actualización está súper a mí la verdad que me ha encantado hasta ahora aquí vamos ahí abajo está barry esperando que cometamos un error para así el podernos atrapar y aquí vamos chicos vamos uy casi me caigo aquí lo hemos hecho muy bien hasta ahora creo el juego no ha estado difícil si está muy interesante la verdad todos los detalles que tiene a mí la verdad que me ha fascinado mucho así que vamos a ver chicos aquí dice que no escape que no escape claro que me voy a escapar de aquí hoy esto lo podemos coger ay dios mío se está haciendo un reguero aquí un desastre ya hice un desastre aquí así que mejor me voy chicos antes de que llegue barrio yo no sé y me atrape vamos a ver cuál es el baño correcto para que podamos escapar aquí hay monedas chicos así que nos vamos a llevar las monedas y será éste sí aquí está aquí está el agujero por donde nos tenemos que ir y aquí nos espera un zombi este zombi toma estos zombi no vas a poder con nuestros otros zombis y aquí tenemos que saltar vamos a ver todo lo que hay debajo es lava entonces aquí esto hay que hacerlo con muchísimo cuidado y vamos a seguir por aquí la verdad que tú puedes apreciar muy bien los detalles cuando estás jugando se ve todo la verdad muy bonito limpio de muy buena calidad la verdad que me encantó ahí aquí tenemos este zombi hoy hoy ahí ya acabamos con los zombis también algo muy interesante que tiene el juego es que tiene vidas o sea tú tienes tres vidas y con el dinero que tú tienes cuando se te renueva la vida porque te va bajando la vida por ejemplo cuando peleas con los esqueletos y todo eso pues automáticamente se te va recargando la vida con el dinero que recoges con las monedas eso está muy muy pero muy interesante aquí vamos chicos y aquí tenemos que subir por esta escalera a ver que aquí vamos a seguir recogiendo nuestras moneditas a ver a ver y aquí también tenemos un botiquín así que vamos chicos esto la verdad que ha estado muy interesante a ver a ver que aquí uy aquí hay bolas de lava así que vamos a hacerlo rápido 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 aquí viene otra otra bola de lava aquí viene y ok nos vamos ya eso es todo por aquí así que nos podemos ir aquí tenemos otro botín de monedas y yo voy recogiendo todas las monedas que encuentro la verdad creo que me voy a hacer rica en este juego y aquí tenemos al caballero barry y el caballero barry me quiere atrapar y conseguí un logro por haber escapado del caballero barry aquí vamos a ver y aquí está el caballero barry y casi me atrapa casi me atrapa corre 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 no te dejes atrapar no dejes que te atrapa no dejes que atrapa y por aquí por aquí por aquí por aquí sí 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 por aquí es vamos hoy vamos rápido 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 porque esta escalera le faltan escalones a caer y ahí está otro escaleta esperándolo y casi me tumba y toma esto y toma aquí vamos eso muy bien muy muy bien lo hemos hecho muy bien amigos y cuidadito aquí vamos ahora aquí está este zombie es que no este es un esqueleto sin esqueleto toma este esqueleto aquí hay zombies esqueletos la verdad es que sí que esto está genial esto está increíble me encanta la verdad que sí y aquí tú puedes coger también artículos ahí por ejemplo yo andaba con una ay me estás matando me estás matando ahí pelea no te vayas de pelea vamos toma y si logramos vencerte a él es mío pero yo no lo había visto y apareció de la nada pues bien estaba diciendo que podemos tomar objetos por ejemplo yo había cogido una cabeza de un esqueleto entonces si ustedes pueden coger cualquier objeto que tenga los puntos blancos y aquí hay otros esqueletos y ya listo así que nos hemos vuelto pero aquí aquí pues no estamos en esto sabemos pelear utilizar esta tuerca para aniquilar a los zombies y también a los esqueletos amigos la verdad es que yo soy una dura en mi país cuando tú eres muy bueno en algo se le dice que tú eres muy duro entonces yo en este juego soy una dura díganme los comentarios que ustedes opinan hemos avanzado muchísimo desde la primera vez que yo jugué mi primera partida en roblox y la verdad es que si me ha parecido un juego muy interesante aquí vamos chicos aquí tenemos super velocidad y esto azul te da super salto entonces hay que tener cuidado no vaya a ser de que de que te caigas porque en verdad a veces es en verdad a veces es un poquito difícil de manejar y ya pudimos pasar al siguiente punto chicos así que vamos a ver qué hay aquí de interesante dice que esta es la zona segura aquí tenemos que buscar la escalera con muchísimo cuidado de que barry no te vea porque si te ve te atrapa entonces vamos a tratar de hacerlo lo más pronto posible para que barry no nos pueda encontrar y así nosotros poder tomar la escalera y escapar de aquí lo más rápido posible aquí vamos chicos vamos a poner la escalera en su lugar para que podamos pasar vamos a ver aquí si aquí es que va excelente ahora sí ahora vamos a poder subir aquí vamos chicos y con la tuerca nuevamente abrimos aquí así que vamos vamos a ver y aquí que hay que hay ok aquí tenemos que pasar por el ventilador vamos a decir este ventilador tiene mucha fuerza y te puede tumbar así que tienes que hacerlo con muchísimo cuidado esas monedas que están ahí obviamente no las voy a tomar porque el ventilador no puede tumbar y lamentablemente pues no no quiero que me tumbe aquí vamos a subir esta escalera así tenemos que utilizar las cajas para que podamos subir entonces vamos a poner las cajas en su lugar para que nos permitan subir vamos a ver si aquí mismo aquí es que va la caja y ya con esto yo creo que sí ya si podemos subir así que aquí vamos chicos otra vez aquí tenemos otra vez súper velocidad así que con muchísimo cuidado de que no nos quedemos atrapados con los láser y todo eso y aquí pues con el impulso del abanico pues podemos subir tiene que darle a saltar para que pueda funcionar aquí vamos yo creo que ya estamos chicos cerca del final creo me parece entonces la verdad es que si esto ha estado muy interesante aquí estamos en la cafetería que habrá en la cafetería que nos encontraremos en la cafetería no lo sé pero vamos a averiguarlo ok aquí está el chef chicos aquí entonces tenemos que destruir al chef así que vamos a buscar nuestra bazooka para que comience la acción aquí vamos chicos vamos a ver vamos a darnos rápido corre 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 para que el chef no te atrapes antes de coger la bazooka y ya la tenemos lo único malo que aquí se pone en primera persona y no pude ver el chef me atrapó pero no podía ver la verdad pero nada chef aquí estamos ya tenemos la bazooka y venimos por ti esto es lo que te toca ven chef toma esto chef no vas a poder con nosotros ay 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 se le está bajando la vida al chef y logramos vencer al chef somos ganadores derrotamos al chef así que ahora nos vamos al siguiente punto que le pasó a mi personaje mi personaje se quedó como medio chueco chicos que fue lo que le pasó no entiendo pero vamos a pasar al siguiente punto aquí tenemos otro botiquín así que vamos a coger todos los botiquines que podamos encontrar chicos porque esto nos va a servir para vida aquí vamos chicos otra vez aquí saltar con muchísimo cuidado y a ver recogiendo siempre nuestras moneditas y no dejamos nuestras monedas siempre andamos recogiendo nuestras monedas chicos aquí vamos esto es láser aquí así que hay que tener mucho cuidado con el láser porque si no pues ya tú sabes que te mueres te petateas aquí como yo siempre digo así que vamos chicos y aquí también hay un botiquín déjame ver si puedo cogerlo ay dios mío qué pasó aquí qué pasó en vez del botiquín cogí la basura y la basura me tumbó no no sé no sé qué fue lo que pasó aquí y aquí hay unos robots que te disparan entonces tenemos que matar a los robots vamos a ver toma esto fui ahí ya acabé con uno y me queda otro toma esto ahí vamos a tratar de ponerla bien la pistola ahora sí esto es lo que te pasa por dispararme no te vuelvas a meter conmigo listo ya lo derrotamos aquí vamos chicos entonces otra vez a ver qué hay en el siguiente punto y allá tenemos que disparar aquí tenemos otro botiquín y ahí hay otro robot entonces vamos a derrotar a este robot también vamos a dispararle desde aquí así que toma piña hamburguesa y guineo guineo se lo dice mi país en su país no sé bueno que quizás le dice banana por aquí le decimos guineo si se dice un nombre diferente pues pueden dejarlo en los comentarios toma esto uy toma esto bien excelente y los que están allá vamos a tratar de dispararle desde aquí para que lo podamos derrotar porque ellos nos pueden disparar cuando crucemos al siguiente punto entonces vamos a aniquilarnos nosotros primeros a ellos porque obviamente nosotros tenemos que ganar los sentimos por ellos pero nosotros estamos aquí para aniquilarlos así que chicos vamos a aniquilarlos a ellos y si ya hemos aniquilado un par yo creo que casi todos queda este de arriba y vamos uy no te muevas no te muevas déjame dispararte déjame dispararte muy bien ya yo creo que hemos acabado casi con todos si creo que queda uno solo uno bien ya terminamos chicos ya los aniquilamos ya los derrotamos y disparamos a allá allá le disparamos a la luz que estaba en rojo y la teníamos que poner en verde entonces aquí vamos a saltar ay 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 cuidado que te cae cuidado uy ay ay pensé que no pensé que no lo lograría pensé que me iba a caer pero no gracias a dios lo pudimos lograr entonces chicos aquí vamos ay dios mío por poquito por poquito la verdad que sí por poquito y no logramos esto aquí vamos chicos vamos a ver qué hay aquí ay cuidado con el láser ay dios mío ese láser casi casi me aniquila cuidado con el láser ay 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 uy ay ay ok llegamos llegamos aquí estamos y aquí que habrá chicos qué será lo que hay aquí que está tan protegido uy esta es la batalla final chicos aquí tenemos que derrotar al jefe ay dios mío y este jefe que está súper grandote no 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 chicos esto la verdad que va a estar súper 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 interesante así pero le estamos ganando le estamos quitando vida chicos le estamos quitando vida vamos a tratar de salir de aquí porque me tiene atrapada aquí me tiene acorralada pero no vas a poder conmigo claro que no yo soy más fuerte que tú y te voy a derrotar ay 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 ok de aquí yo creo que está bien vamos a dispararle dónde estás dónde estás toma esto toma esto ay 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 toma no vas a poder conmigo ay 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 chicos esto está muy intenso la verdad está muy intenso y no es tan fácil de derrotar el jefe porque es muy fuerte es demasiado fuerte diría yo pero nada que no podamos solucionar claro que sí que le vamos a poder ganar aunque él sea más fuerte nosotros vamos a poder con él y él tira como bombas no sé o láser la verdad que no sé el caso es que cuando tira es letal entonces miren chicos aquí yo le estaba disparando al pecho y no la verdad es que no le hace mucho o sea cuando le disparamos al pecho no es que le hacemos muchas cosas pero si le disparamos a los brazos pues ahí automáticamente comienza a bajarle la vida de una vez entonces esa es nuestra oportunidad para que nosotros podamos derrotarlo ya valiste barry ya este es tu final ya chicos lo logramos derrotar y esto significa que podemos salir de aquí nos dieron un montón de monedas por derrotarlo y así que nos podemos ir de aquí así que vámonos aquí tenemos un autobús que nos está esperando y aquí podemos escapar nos vamos en el autobús de la policía así que vamos a coger este autobús y nos vamos de aquí oh no 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 esperen chicos aquí hay muchas pero muchas monedas vamos a llevarnos todas las monedas primero y luego pues nos vamos ahora sí nos podemos montar e irnos de aquí vamos a ver chicos a ver ok y ya estamos listos para irnos aquí vamos chicos vamos ya somos libres muchísimas gracias chicos por acompañarme hasta aquí por ver este vídeo no olvides darle like y suscribirte y nos vemos en un próximo vídeo bye